191 corredores que disputan esta vuelta a Valencia, este es Fran Ventoso, el hombre rápido del equipo Movistar y el mejor tiempo lo tiene desde hace ya prácticamente hora y 40 minutos el corredor holandés del equipo Sky, Vouter Puls, que ha marcado un tiempo de 22 minutos 34 segundos de momento. Vouter Puls, el corredor holandés del equipo Sky, el único capaz de bajar de los 23 minutos, con lo cual sus opciones crecen y suben exponencialmente con la llegada de cada uno de los corredores, aunque para la parte final haya dos importantísimos, serios aspirantes a quitarle ese mejor crono como son Basil Kirienka, el bielorruso del equipo Sky, su compañero, así como Matías Brandel, el corredor del equipo IAM Cycling. Dos hombres, uno, Kirienka campeón del mundo, otro, Matías Brandel, que llegó a tener el mejor tiempo en el récord de la hora durante unos pocos días, él se lo quitó a James Boyd y a él se lo quitó Rohan Dennis. Como decimos de momento, los 22-34 de Vouter Puls aparecen como inalcanzables para el resto de corredores. Hay unos 20 en el tiempo de hasta 23 minutos y medio, con lo cual superar los 23 minutos condena a quedar prácticamente fuera de esas cinco primeras posiciones. Imágenes ya en vivo, provincia de Castellón, como decimos, 16 kilómetros, 200 metros, para esta primera jornada, que vamos a ver qué nos depara. Esperamos lo mejor de ella en este contrarreloj entre Beni Kasim y Oropesa del Mar, en una vuelta a la Comunidad Valenciana, que se fue cuando explotó con su máxima acritud la crisis económica. Y no sé si estamos saliendo de la crisis o no, pero lo cierto es que es una gran noticia que la vuelta a la Comunidad Valenciana regrese ocho años después. Esa es la pelea en la llegada a la línea de meta entre el corredor del Caja Rural, que debe ser Héctor Saez, y el corredor del equipo Bardiani, Luca Esterbini. Y Héctor Saez, que ha doblado a Luca Esterbini, que salía un minuto antes. Y vamos a ver el crono, ahí lo tienen, 25-24. Su tiempo. Aquí tenemos a Luis León Sánchez, el corredor de Mula. El murciano del equipo Astana. Luis León Sánchez, que ha tomado la salida hace menos de un minuto, y sin duda él puede ser uno de los aspirantes a hacer algo importante para el equipo Astana en esta primera jornada, y por qué no también en el desarrollo de esta vuelta a la Comunidad Valenciana, que como oíamos en esas dos declaraciones en inglés, primero de Niki Terpstra y después de Tom Bonen, dos corredores importantes, va a ser una vuelta muy variada, con dos jornadas que van a acabar en alto, la de mañana jueves, con la llegada al alto de Fredes, un puerto de primera categoría, y la etapa reina el próximo sábado, que acabará en lo alto de otro puerto de primera, como es Chorret de Cati. Sí, un alto el del Chorret de Cati que corona, y en realidad después hasta la línea de meta hay dos kilómetros en los que difícilmente, si se ha perdido algo a la hora de coronar, se pueda recuperar. Y aparte de esas dos jornadas, otras dos a priori destinadas a la llegada al sprint, las del viernes y especialmente la del domingo, allí por la ciudad de Valencia. Una vuelta a la Comunidad Valenciana, que básicamente va a tener un desarrollo de norte a sur, esta primera jornada todo por tierras de Castellón, igual que la de mañana jueves, y en un cartel con 25 equipos, con 191 corredores. De esos 25 equipos, 8 de la máxima categoría World Tour, 9 de la segunda división continentales profesionales, 7 continentales, más la selección española de pista que está preparando ese campeonato del mundo a disputar a primeros del mes de marzo. A punto de llegar, en estos últimos metros, Miquel Iturria, el corredor del equipo Euskadi-Murias-Taldea. Miquel Iturria, cerca de los 25 minutos, no va a llegar por poco, 24.56 en esa discreta posición que veíamos en el arco de la línea de meta. Regresamos con Luis León Sánchez, el corredor del equipo Astana. En la línea de salida, ninguno de los corredores que ha conseguido en años precedentes, recordemos, última edición en 2008, ninguno de los ganadores de la Vuelta a la Comunidad Valenciana está aquí en la línea de salida, pero sí lo está, por ejemplo, David Velda, el hijo de Vicente Velda, un hombre Vicente Velda, que ganó esta vuelta en el año 79. Nicola Bohem, el corredor del Barlowall, ahí tirando de freno en esa curva a derecha. Una jornada en la que, sobre todo, influyen dos elementos. El viento, que durante toda la jornada está soplando con fuerza, y como nos comentaba el speaker de esta vuelta y de tantísimas pruebas ciclistas y de otras especialidades, Juan Mari Guajardo, el viento que le sopla a los corredores prácticamente por todos, por todos los lados, en todos los sentidos, todos los primeros kilómetros. Son al lado del mar, después hacen un giro de 90 grados a la derecha para entrar ahí en oro pesa, y el viento que le sopla por todos los lados a los corredores en una crono que además es muy, muy técnica, como decimos, nos comentaba Juan Mari Guajardo. Y hablábamos de esas declaraciones, tanto de Niki Terpstra como de otro ilustre de esta vuelta, Tom Bonen, y decía Niki Terpstra que sobre todo esas dos jornadas con final en alto son las grandes dificultades para él, pero bueno, que espera hacerlo bien en el resto de jornadas y pelear también hoy en este contrarreloj. La llegada de Ángel Vicioso a la línea de meta, justito por debajo de los 24 minutos, 23.58. Un Ángel Vicioso, que como él mismo lo decía en un apunte en su cuenta de Twitter, en la jornada creo que ayer y si no anteayer, inicia aquí su décimo octava temporada como corredor profesional. Su compañero y líder de Catiusa, Joaquín Rodríguez, arranca aquí en la vuelta a la Comunidad Valenciana la que es su décimo sexta temporada como corredor profesional, más unos pocos meses del año 2000, cuando estuvo como estaller, como corredor, a prueba. Unos segunditos acompañando a Nicola Bohem, el corredor italiano del equipo Bardiani. Como digo, el tiempo que ha marcado Voter Pulse, 22.34, se antoja harto difícil de superar por el resto de corredores. Ahí ven esos 22.34 de Voter Pulse. Nicola Bohem, tan solo hace cinco minutitos que ha salido, a priori no ha de ser rival y parece que todo se va a fiar a lo que puedan hacer Basil Kirienka, el corredor bielorruso del equipo Sky, el campeón del mundo, título que consiguió en Richmond, en Estados Unidos, el pasado año, y Matías Brandel, y justo antes que ellos, justo antes que Basil Kirienka, va a salir al que oíamos hablar a Niki Terpstra, al corredor holandés del equipo Ethics Quick Step, a ver qué ganas tiene de pelear y de luchar en esta crono. Cuando está ahí, cerquita de llegar, Joffrey Sub, el corredor del equipo Kofidis, no nos han sobreimpresionado su tiempo. Inconfundible Joffrey Sub, por esa pobladísima barba, que ahora se dice hipster, y nos sobreimpresionaba en el tiempo de Lander Seynave, el corredor del equipo Wonti, Lander Seynave, el belga del equipo Wonti, también con licencia belga. Como decimos, ocho equipos de la máxima categoría World Tour, que son Sky, Movistar, Astana, Ethics, Katyusha, Cannondale, Ian Cycling, y Lotto Jumbo. Y estas son imágenes grabadas de Boater Pools, este hombre que de momento marca el mejor crono, habiendo rebajado los 22.56 de Diego Rosa, el corredor italiano del equipo Astana, un hombre al que seguro, Diego Rosa, que habrá que estar muy atento en esta temporada 2016, después de verle hacer las cosas que hizo el pasado año trabajando para sus líderes, para Fabio Aru y para Vincenzo Nibali. Ese es el momento en el que... Boater Pools, que tomaba la salida un minutito antes de la una de mediodía, marcaba esos 22.34. Imágenes en vivo de corredores que siguen llegando a esa línea de meta, entre los que lo harán en breve. Ninguno a priori importante de cara al tiempo que puedan marcar en esa línea de meta, a no tardar. Aparecerá Dayer Quintana, el hermano menor de Nairo Quintana, el corredor que consiguió imponerse, llevarse la general final del Tour de San Luis en Argentina, donde su hermano fue tercero, dos hermanos en el podio, dos Movistar entre los tres primeros. Jesús Herrada, perdiendo, como ven ahí, esos... segundos importantes, 25 segundos. Jesús Herrada, un hombre... muy completo, capaz de hacer muchas y buenas cosas. Corredor de 25 años, seis victorias ya como corredor profesional, aunque de esas seis victorias como corredor profesional, Jesús Herrada ninguna la ha sumado en la lucha contra el Crono. Viene de ser, por ejemplo, décimo tercero el Conquense en la general final del Tour Down Under, y prácticamente una posición calcada. Décimo segundo fue en la etapa reina, la penúltima con llegada en Bilunga Hill, donde se impuso Richie Port, pues ahí, en esa dura ascensión a un puerto de primera categoría, Jesús Herrada fue décimo segundo. Un Jesús Herrada que el año pasado, en la prueba del Campeonato de España de lucha contra el reloj, fue tercero. Allí ganó su compañero Jonathan Castro Viejo, y también Jesús Herrada fue tercero en la prueba en ruta. Llegando más corredores a la línea de meta, cuando está a puntito de tomar la salida, el hombre del... Ruzvelo, Kirill Svechnikov. Ruzvelo, que ahora ha cambiado ligeramente de nombre, se llama Gazprom Ruzvelo. Después de él, lo hará el corredor... José Antonio Márquez, del Europa. Problemitas con la señal de esa rampa de salida, a continuación lo hará Víctor de la Parte, el corredor español del CCC, del que se esperan muy, muy buenas cosas, y esperemos que así sea en esta vuelta a la Comunidad Valenciana, a continuación el Pistar Eloy Teruel, y ya nos acercaremos a esos momentos en que tomen la salida, esos corredores importantes, con Kirienka, Matías Brandel, Niki Terpstra, o el propio Joni Zagirre, que es por el hombre que apostaba, Dyer Quintana. Nikolai Mihailov, ahí ven, que va a quedar por encima de los... 24 minutos, vamos a ver si podemos aquí tomar más o menos lo que tardan en hacer, esa última recta para tomar una referencia, caso de que la cosa esté muy igualada de cara a la decisión final. Unos 16, unos 16 segundos lo que tardan en hacer esa última recta. Con la llegada de Mihailov, y este es el corredor del GM Europa OVNI. Federico Burkio, el corredor italiano. 25 equipos, y porque no todos han presentado el máximo de 8 corredores, si no estaríamos ahí, en el límite de los 200 corredores. Burkio, haciendo ese último esfuerzo, su tiempo va a ser más que discreto, porque antes que él ha llegado, Mihailov, que había salido un minuto más tarde que él. Recordemos, todos los corredores, todos los 191, toman la salida con un minuto de diferencia. Voter Puls, mejor tiempo, Diego Rosa, segundo, tercero, Jesús Serrada, cuarto, Víctor Campenares, el belga, quinto, Leopold Koenig, el checo del equipo Sky, y ahí en esa séptima posición, Imanol Erbiti, en la octava, su compañero, en Movistar el jienense, Javi Moreno, y décimo, Beñat Inchausti, el corredor del equipo Sky, a esos 32 segundos de Voter Puls. Vicente García de Mateos, el corredor de la selección española, que como decimos, afina su puesta a punto de cara al mundial del mes de marzo, participando aquí en la vuelta a la comunidad valenciana, también por encima de los 25 minutos. 25-0-3, yéndose a la posición 94. Corredor del equipo Tuznat. Este equipo rumano, de la categoría continental. también rumano él, Karol Eduard Novak. Un minuto después saldrá Igor Merino del equipo Burgos, después Alexander Zdobin del Lokomotiv, y a continuación, John Izaguirre, al que veíamos ya ahí sentado, al ladito de la rampa de salida, en una jornada como siempre, extraña y curiosa para los corredores, tomando la salida con horarios muy diferentes, levantándose a horas muy diferentes, y también haciendo las comidas prácticamente todos en solitario, de manera individual, acoplando sus horarios a la hora de competir. Últimos metros de esfuerzo, para el corredor del Lokomotiv, y el corredor del Ruzbelo, tratando de atrapar al del Burgos. Es Juan Carlos Ryutort, el corredor del Burgos, y Badem Zuravlev, el hombre del Lokomotiv. Este equipo ruso, de categoría continental, que seguramente fiará buena parte de sus opciones en esta vuelta a la Comunidad Valenciana, en lo que pueda hacer en la tercera y quinta etapa, su hombre rápido, Sergei Shilov, un hombre que, por ejemplo, fue segundo, ganó la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León del pasado año, y se la ganó a Carlos Barbero. Toma la salida Alexander Zdobin del Lokomotiv, y después, al que veíamos esperando anteriormente, Johnny Zagirre, cuando llega Dyer Quintana, que ganaba el Tour de San Luis, pero sufriendo aquí en esta primera jornada. ven como van saltando los diferentes nombres de los que están con un tiempo parecido al suyo, aunque ligeramente mejor, un Dyer Quintana que se postulaba en esas declaraciones que hacía justo ayer tras la presentación de las 25 escuadras, como un ayudante para Johnny Zagirre en esta vuelta a la Comunidad Valenciana, 24-48, de momento, la posición 84 para él, y aquí está Johnny Zagirre preparado en esa rampa de salida. El próximo en tomar la salida será en la rampa de salida de Benicassim, diriciéndose a Oropesa del Mar. Ahí está el corredor vasco de Movistar. Aquí no está su hermano Gorka. Un número 15 bastante torcido, esperemos que las cosas le vayan mejor, que no como tiene colocado ese número. Movistar que aquí tiene a Jorge Arcas y Manuel Erviti, los dos hermanos Errada, Jesús y José, Dyer Quintana, Javi Moreno, y para las llegadas su baza será el cántabro Fran Ventoso. Arranca Peter Benin, el corredor holandés, ex corredor del equipo Orica Greenage, donde ha estado unas cuantas temporadas y ahora ha vuelto a un equipo de su país al Rompot. Peter Benin, básicamente un especialista en la montaña, mucho mejor escalador que Kroner. Y a ver qué puede hacer aquí en, primero en esta Krono y después en esta vuelta la comunidad valenciana, un equipo que va a tener sus bazas para arriba con Peter Benin, en las llegadas, aunque no esté entre los favoritos, se jugará la carta de Raymond Kreder. Pensando en las llegadas al sprint, sin duda va a haber un favorito por encima de los demás si su equipo se lo sabe trabajar, como es Nasser Bouhani, el sprinter del equipo Kofidis, que no sabemos qué espíritu tendrá en el regreso a tierras españolas después de esa vuelta a España de 2015 que tanto se le cruzó y que tuvo que acabar abandonando después de enlazar varias caídas seguidas. Pues a ver si Bouhani llega en un buen momento de forma y va a tener un buen equipo trabajando para él con lanzadores de auténtico lujo como son Julien Simón, un hombre que por sí solo también podría optar a los triunfos de etapa llegando y también con Borut Bosiso, ya que Bouhani va a tener dos grandísimos lanzadores en Etics Quick Step. ¡Oh! ¡Qué caída en esa misma curva donde veíamos antes a un corredor con precaución, qué lástima! Pues desgraciadamente va a ser una de las imágenes de esta primera jornada, ¿no? Quería seguir con la misma bicicleta, está claro que no ha quedado en condiciones esperemos que haya sufrido los menos daños posibles. John Iza Aguirre señal de que iba con ganas, de que iba fuerte, que quería apurar en cada curva, en cada esquina. Una cosa es segura, la crono ya se le ha ido al traste y ahora lo importante es ver cómo evoluciona John Iza Aguirre en los próximos minutos y sobre todo esperemos que no haya sufrido ningún golpe grave importante más allá de esas erosiones en la parte derecha que le van a complicar la próxima noche, pero como decimos esperemos que no haya mayor daño en el cuerpo Basil Kirienka luciendo ese precioso mayot blanco con el arco iris en el pecho el corredor bielorruso del equipo Sky campeón del mundo por primera vez dorsal 23 sin duda el gran favorito o uno de los grandes favoritos a ganar esta contrarreloj cuando ya tenemos ahí llegando a la línea de meta a Luis León Sánchez vamos a ver si tenemos una primera referencia del tiempo del murciano 22 27 se le va a ir va a estar ahí seguramente en torno a la tercera cuarta o incluso quinta posición porque son unos 16 segundos los que se tarda en hacer esa recta final el tiempo de Luis León Sánchez 22 49 de momento segunda plaza para él 15 segundos más que lo que de momento parece inalcanzable esos 22 34 de Voter Pools pero otro hombre que ya baja de los 23 minutos se coloca segundo justo por delante de su compañero de equipo de Diego Rosa en esta vuelta a la comunidad valenciana sin duda dos grandes corredores cabeza de cartel los dos primeros en la última vuelta ciclista a España Fabio Aro el corredor italiano del equipo Astana el que acabó llevándose el triunfo y Joaquín Rodríguez el catalán del equipo Katyusha un Joaquín Rodríguez que este año ha cambiado igual que muchos otros corredores la manera o la prueba elegida para estrenar el calendario porque Purito arrancó el pasado año en el Tour de Dubai siguió después con el Tour de Omania a continuación hizo Tirreno Adriático pues Purito este año ha preferido empezar cerca de casa cerca de Andorra cerca de Cataluña en esta vuelta a la comunidad valenciana que regresa ocho años después de su última edición buena parte del mérito más allá de las instituciones que pongan el dinero el empeño y las ganas que le han puesto para echarlo adelante yo diría que los dos hermanos Casero Ángel Casero director general de la prueba y su hermano Rafa Casero director técnico sin duda ellos en el mejor sentido de la palabra han tenido buena parte de culpa de que esto haya podido tirar adelante y cuidado con esta curva que es donde se ha ido al suelo John Izaguirre estamos seguros de que esa información ha corrido y desde el coche del Sky les ha encantado a los que vienen por detrás empezando por Basil Kirienka que tuviera mucho cuidado Niki Terpstra el que haya sido varias veces campeón de Holanda en ruta un tipo corpulente un grandísimo corredor un ganador de Paris-Roubaix con esa buena planta de contrarrelojista aunque no sea un super especialista pero es un hombre todoterreno que se defiende muy bien en la lucha contra el crono en esa posición perfectamente estudiada con este nuevo mallot de Ethics Quick Step que ha provocado división de opiniones a mi me parece bonito aunque no sea efectivamente de los más fáciles de observar y distinguir en el pelotón Kirienka como siempre tirando de potencia tirando de desarrollo pero haciendo muchos metros con cada una de sus pedaladas Kirienka que se llevó el revés de no ganar la contrarreloj larga de la Vuelta Ciclista España del pasado año con principio y final en la ciudad de Burgos 38 kilómetros allí el gato al agua se lo llevó Tom Dumoulin aunque acabaría perdiendo en la penúltima jornada la Vuelta a España pero se desquitó y de qué manera Basil Kirienka en el campeonato del mundo de Richmond en Estados Unidos donde por poquito por unos pocos segundos nuestro Jonathan Castro viejo quedó cuarto justo fuera del podio pero van a llegar aquí a la línea de meta ya corredores importantes y a ver si alguno es capaz de rebajar ese tiempo yo creo que es John Ander Insousty efectivamente va a ser John Ander Insousty el corredor del equipo Euskadi Muriastaldea después llegará Martin Kohler Rioma Manonaka Anton Borobiev como dice el speaker fue campeón de España de ciclocross John Ander Insousty y la repetición de esa caída que ha sufrido John Izaguirre como se le ha ido ahí la bicicleta chocando contra una de esas patas del guardarraíl una caída dura afortunadamente le ha ido le ha dado tiempo entre comillas para colocarse y amortiguar en la medida de lo posible ese golpe que siempre puede ser peligroso contra esas patas del guardarraíl volvemos a las imágenes en vivo con Basil Kirienka que ha salido un minuto después que Niki Terpstra cuando arrancaba el corredor Andrea Pascualón corredor del equipo Roth no va a ser el siguiente el que salía era Aitor González después Andrea Pascualón y a continuación lo hará el madrileño Marcos García el excorredor de Caja Rural que después de un año en Portugal ha encontrado acomodo en el Keenan Cycling Team de la tercera división continental japonés y después de Marcos García lo hará Joaquín Rodríguez con la salida de Matías Brandel al que de momento todavía no hemos visto en ningún momento y que sin duda puede ser un hombre que tenga muchísimo que decir a partir de ahí han salido Pierre Rolant ha salido Fabio Aru tampoco lo hemos visto Sonic Olbrelli el corredor del Barlow Wall David Arroyo el talaverano del Caja Rural y Aitor González llegando Anton Borobiev el corredor del equipo Katyusha un equipo aquí a las órdenes y al servicio de Joaquín Rodríguez que va a estar escoltado por este hombre por Anton Borobiev por Alexander Porsev por Ángel Vicioso Edward Borganov Alberto Lozada Matt Bay Mamikin y el colombiano Jonathan Restrepo todos a las órdenes de José Acevedo hablábamos de Marcos García aquí está el madrileño seguro que encantado de poder volver a competir en España Marcos García y lo hará a continuación Joaquín Rodríguez portador del dorsal número uno tranquilo relajado en la especialidad quizá que menos le gusta del ciclismo incluso con ganas de comentar la jugada me parecía entenderle a ver si podemos aprovechar la jornada Joaquín Rodríguez que lleva 43 victorias como corredor profesional y que en esa última gran crono disputada la de la vuelta a Burgos de la vuelta a España del pasado año fue trigésimo el 30 en esa crono y quedó a 3 minutos y 6 segundos del holandés de Jayan Alpesin Tom Dumoulin arranca Joaquín Rodríguez tras él quedarán ya solo cuatro corredores Kun Bowman el corredor del Loto Jumbo Borut Bosich de Kofidis Gaetan Bill el corredor del Wonti y cerrará el turno de salidas Antonio Parrinello el corredor del equipo Damico Bottequia o también área cero llegando Ryoma Nonaka japonés del equipo Kinan compañero de Marcos García había sido más que doblado por Anton Borobiec porque Nonaka había salido un minuto antes Begar Langen el corredor del IAM Cycling noruego de 26 años que todavía no ha conseguido ninguna victoria como corredor profesional que viene de disputar tres días en la Challenge de Mallorca y Pierre Roland el francés el corredor del Cannondale 29 años luciendo ahora los colores del equipo Cannondale nueve victorias como corredor profesional de esas nueve victorias siete las ha conseguido en Francia las otras dos en España aunque ninguno de esos nueve triunfos como corredor profesional hayan sido en la modalidad de contrarreloj y aquí regresamos con el noruego Begar Stake Langen de IAM Cycling fue cuarto fue cuarto en el campeonato contrarreloj de Noruega del pasado año pero a nivel internacional no ha conseguido resultados muy destacados Llegando a Marinus Cornell Minard el corredor del Wonti corredor holandés en los próximos minutos a priori nadie que pueda acercarse a los tiempos de los mejores y habrá que esperar seguramente a un Nicky Terpstra porque difícilmente antes que él vamos a tener buenos cronos en esos corredores que vayan llegando si acaso vamos a ver el Pistar Eloy Teruel como se le habrá dado esta contrarreloj en condiciones normales hubiera sido también una buena referencia Johnny Zaguirre pero el corredor de Movistar se ha caído en la parte inicial de la contrarreloj y seguramente esos tres corredores que van a llegar seguidos Nicky Terpstra, Basil, Quirienka y Matías Brandel nos dirán si alguno es capaz de quitarle el triunfo a Voter Puls David Velda el hijo de Vicente Velda muy lejos el pequeño corredor del equipo Roth este equipo de segunda división continental profesional de licencia suiza que de momento no ha conseguido ningún triunfo y aquí vemos a Fabio Aru al italiano que el pasado año consiguió el que hasta el momento es su gran triunfo como corredor profesional la general final de la vuelta ciclista a España con aquel golpe que dio su equipo un trabajo perfecto que él culminó en la penúltima jornada por la Sierra de Madrid City de Segovia estrenando aquí su temporada 2016 en la que si no cambian de criterio se estrenará en el Tour de Francia la llegada de Daniel Ginés el español del equipo de Amico Botequia o área cero ese equipo continental y aquí llega Víctor de la parte 23-17 buen crono para él por encima de los 23 minutos pero 23-17 que nos hace esperar muy buenas cosas de ese corredor de 29 años cuatro victorias como profesional el año pasado el año pasado conseguía ganar dos etapas más la general final de la vuelta a Austria y además ganaba el prólogo de la vuelta a Portugal de 2014 y fue sexto en el campeonato de España contrarreloj Pierre Roland en uno de los puntos difíciles de esta contrarreloj de un terreno bastante rompepiernas con ese puerto de tercera que también va a servir para discernir quién es el primer líder de la montaña de esta vuelta a la comunidad valenciana un recorrido muy técnico se ha atufado ahí en ese tramo de subida y estaba ahí prácticamente relajando piernas Pierre Roland no va a ser el suyo seguro un buen tiempo en esta contrarreloj llegando ahí el Oiterwell que salía un minuto después de Víctor de la parte el español del equipo CCC ampliamente por encima de los 23 y luchando por no llegar a los 24 algo que va a conseguir 23 57 para el Oiterwell justo 40 segundos peor que Víctor de la parte nos gusta aunque sea solo un termómetro ese tiempo de Víctor de la parte un indicador de lo que puede aspirar a hacer el corredor español de CCC en esta vuelta en esta vuelta la comunidad valenciana el corredor que ganaba la general de la vuelta Austria más dos etapas el pasado año y ganaba y ganaba también el prólogo de la vuelta a Portugal de 2014 un prólogo de 6 kilómetros 800 donde quedaba por delante en ese prólogo de vuelta a Portugal 2014 por delante de Gustavo César Veloso el gallego y tercero era Luis León Sánchez Luis León Sánchez que de momento tiene el segundo mejor tiempo en 22 49 15 segundos peor que Boater Pulse Boater Pulse que lucha por darle a Sky el segundo triunfo de la temporada el primero lo conseguía el pasado domingo el campeón de Gran Bretaña en ruta Peter Kenau que ganaba la Cadel Evans Ocean Race aquí tenemos a este hombre a Boater Pulse 22.34 a esa velocidad media de 44 kilómetros por hora y hay sobre impresionado también el segundo mejor tiempo hasta el momento en la línea de meta Luis León Sánchez Boater Pulse 8 victorias como corredor profesional cerquita de conseguir la que sería la novena aunque le va a tocar sufrir sería su primer triunfo contrarreloj así como decíamos que Pierre Roland solo ha conseguido triunfos en Francia 7 y 2 en España lo de Boater Pulse es ganar en muchos sitios en Gran Bretaña en Italia en España ganó la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco de hace dos años también en Francia en Luxemburgo en muchos sitios Sonic Olbrelli en la que no es exactamente su especialidad él es un hombre con una buena punta de velocidad y aquí está llegando Johnny Zagirre a pesar de la caída a punto de doblar a Igor Merino el corredor del Burgos que salió dos minutos antes que él pero lo importante y parece que es el desarrollo de la contrarreloj que ha hecho es que Johnny Zagirre no se haya hecho daño creo que no hay mejor muestra que el tiempo que va a marcar esos 23-11 pues un crono muy tranquilizador el del corredor del Movistar dejándose ahí un buen tiempo respecto a Boater Pulse pero una vez sufrida la caída y tenía claro que no iba a poder luchar por el triunfo de etapa era importante ver cómo reaccionaba si normalmente se habla que se pierde en torno a medio minuto cuando hay un pinchazo y se cambia rueda en esa caída más un primer arranque después comprobar que la bicicleta no estaba en condiciones es lógico pensar que está más cerca de un minuto de 45 segundos lo que ha perdido Johnny Zagirre en la caída que no sé si hubiera estado en condiciones de luchar por el triunfo de etapa pero sí desde luego de haber bajado clarísimamente de los 23 minutos y cerca hubiera estado del tiempo de Boater Pulse ha llegado Johnny Zagirre el siguiente va a ser Peter Benin este es Purito Rodríguez y ya no falta mucho para que llegue ese terceto de aspirantes con Nicky Terpstra con Basil Kirienka y con Matías Brandle el corredor austriaco del IAM Joaquim Rodríguez a estrenar la temporada ha cambiado este año respecto al anterior cuando se fue a la península arábiga a empezar su temporada están cambiando las cosas ha vuelto la vuelta a la comunidad valenciana se comenta que esta puede ser la última edición del tour de Oman y ahí ven esas vallas caídas seguramente las ha tirado el viento o las hacía temblar tanto que a lo mejor alguien o algún comisario de la organización con buen criterio ha ordenado que las dejaran en el suelo ante el riesgo de que se cayeran al paso de alguno de los corredores y pusieran en peligro su integridad Joaquim intentando aprovechar ese tramo más favorable para él ese tramo que pica para arriba pero este solo es el estreno en competición un primer día para cogerle el pulso a la carrera para notar esas primeras sensaciones y seguro que ya con mucha más idea en la jornada de mañana si es que el cuerpo le incita a la fiesta en esa segunda jornada donde arrancarán de Castellón subirán un puerto de segunda el puerto de la Mirona antes de la mitad de la jornada y después de 163 kilómetros coronarán un puerto de primera categoría acabarán en lo alto de Fredes ahí ya va a aclararse la clasificación general pues Nicky Terpstra que se va más allá de los 23 minutos 23.11 calcando el tiempo de John Izaguirre y eso que John se ha caído a ver Basil Quirienka si puede con ese tiempo de Bouter Pulse esos 22 tampoco tampoco va a quedar Quirienka también por detrás de Luis León Sánchez y quizá también de Diego Rosa pues ya solo a priori un hombre como Matías Brandle del que no hemos tenido ninguna referencia a lo largo de su crono podría quitarle ese triunfo que se antoja difícil puede que las condiciones especialmente de viento que se han ido encontrando conforme avanzaba la jornada hayan sido superiores y todavía hayan molestado más a los corredores que cuando hizo la crono Bouter Pulse que también los equipos pues toman esas decisiones esa estrategia de colocar a sus hombres fuertes según las condiciones que se vayan a encontrar de lluvia y como veíamos en esa información previa hablaban de un 50% de posibilidades de lluvia el sol no se ha ido en ningún momento y aquí el elemento que más ha tenido que contar ha sido el viento junto a esa caída que hemos vivido en directo de Johnny Zaguirre que uff si no se resiente de la caída parece parece en muy buena forma para intentar hacer algo grande en esta renacida y resucitada vuelta a la comunidad valenciana porque habiéndose caído y seguro que ha perdido en torno a esos 45-50 segundos y creo no exagerar se ha calcado Johnny Zaguirre habiéndose caído el tiempo de Niki Terpstra habla muy muy bien de cómo llega el corredor del equipo Movistar un Movistar que ya ha estrenado como decimos su casillero de victorias con el triunfo de Dyer Quintana en la general final del Tour de San Luis en Argentina donde su hermano Nairo fue tercero ese Tour de San Luis donde se producía una gran montonera en la antepenúltima etapa una caída masiva con lesiones especialmente graves en el caso del italiano Adriano Malori que caía en esa quinta etapa sufría un buen golpe en la cabeza con lesiones cráneoencefálicas lo de menos quizá la fractura de clavícula sigue todavía allí en Argentina fue trasladado del hospital de San Luis a uno ya más especializado mejor hospital en la capital argentina en Buenos Aires y las últimas informaciones del equipo Movistar es que Adriano Malori que precisamente cumplió años en el hospital reacciona favorablemente a todas las pruebas a todos los estímulos y ya se está valorando la posibilidad de en breve ser trasladado a su país a Italia y también hay que estar atentos a la evolución de los corredores del equipo Jayan Alpecin de esos corredores seis que eran atropellados mientras se entrenaban en la provincia de Alicante cuando una conductora británica de 73 años que dijo haberse liado con el sentido de circulación de España respecto al de Gran Bretaña los embistió de frente habiéndose cambiado de carril Pierre Roland 24 11 y aquí llega Fabio Aru a ver Fabio Aru en torno a los 23 y medio ligeramente por encima 23 35 parece que se ha exprimido por lo menos en esa parte final aunque haya quedado lejos a un minuto y un segundo de Voter Pulse sin noticias de Matías Brandle llegando Sonico Albrelli este hombre con esa buena punta de velocidad para lucharlo en los sprints 23 22 pues después de más de dos horas y media no, no tres horas de tres horas y media de espera y de nervios Voter Pulse que va a subir al podio para recibir los trofeos como ganador de esta primera jornada de las cinco de la edición 67 de la vuelta a la comunidad valenciana cuando vemos aquí a Kuhn Bouman el corredor holandés del equipo Loto Jumbo será el primer triunfo en la lucha contra el crono para Voter Pulse y su noveno triunfo como corredor profesional este corredor que empezó a destacar en el año 2009 en Vacan Soleil donde estuvo hasta 2013 una temporada la de 2014 en Omega Pharma Quick Step y esta ya su segunda temporada en el equipo Sky cuando vemos aquí a David Arroyo al Tala Verano que se va a ir más allá de los 24 minutos no es su especialidad tampoco lo que más le guste como a Joaquín Rodríguez esperando a dar lo mejor de sí en esas dos jornadas la de este jueves con el final en el Alto de Fredes de primera categoría y la del próximo sábado la cuarta etapa la etapa reina con la llegada en Chorret de Catí un puerto de primera habiendo superado antes otros dos otros tres puertos uno de tercera la garganta y dos de segunda el de Maizmo y el de Canali Aitor González el corredor del equipo Euskadi Murias 23 45 después llegará Andrea Pascualón Marcos García y a continuación Joaquín Rodríguez y ahí en las inmediaciones de Oropesa del Mar que hayamos visto ni él ha atrapado a nadie y el que salía tras él Kuhn Bowman el holandés del Lotto Jumbo está cerca con esta vuelta a la comunidad valenciana se inaugura la temporada de transmisiones ciclistas aquí en Teledeporte lo previsto era ofrecerles dentro de dos semanas la vuelta al Algarve donde se va a estrenar en competición en este 2016 Alberto Contador pero desgraciadamente noticias de ayer la organización informaba a las televisiones que habíamos mostrado nuestro interés y disposición a dar la retransmisión de esa vuelta al Algarve que no va a tener cobertura televisiva por lo menos con calidad profesional con lo cual a día de hoy y difícilmente después de haber hecho ese anuncio difícilmente va a haber cobertura televisiva y es una mala noticia de esa vuelta al Algarve donde se iba a estrenar Alberto Contador y va a tener una muy buena participación pero salvo sorpresón positivo de última hora no disfrutaremos de esa prueba portuguesa y se acelera lo que es el calendario ciclista este arranque de la vuelta a la comunidad valenciana coincide también con el arranque de esa prueba australiana del Jacob Gerald Santur que ha empezado con una etapa prólogo de 2 kilómetros 100 metros donde se ha impuesto William Clark el corredor del Drapak ese equipo de segunda división y lo ha hecho con un segundito de ventaja sobre el cohete de bolsillo Kale Kale B1 el sprinter del equipo Orica a un segundo ha quedado de William Clark y Chris Froome que estrena ahí en el otro lado del mundo su temporada ciclista Chris Froome ha sido vigésimo séptimo a 8 segundos de William Clark el corredor del Drapak en esa prueba el Geransal Tour donde hay 16 equipos solo 3 World Tour Trek, Sky, Orica, Green Age y entre los 16 equipos no hay ningún corredor español tampoco ningún equipo español y en el Tour de Dubai que también ha empezado hoy ha arrancado llegada al sprint y gran noticia para Ethics Quick Step y para el alemán Marcel Kittel que se ha llevado esa primera etapa al sprint derrotando a Mark Cavendish el británico del equipo Dimension Data el que hasta este año pasado era el MTN Cubeca y tercero ha sido Giacomo Nizzolo del equipo Trek cuarto Sacha Modolo de Lampre la llegada de Joaquín Rodríguez ligeramente por encima de los 24 minutos 24.05 y poquito por encima de los 23 en torno a los 23 10 debe haber llegado Kumbouman el corredor del equipo Loto Jumbo pues ya muy poquito para completar solo faltan tres corredores por entrar Borut Bozic Gaetan Bill y Antonio Parrinello pero ya nadie le va a quitar el triunfo y el primer mallote amarillo del líder a Bouter Puls que va a sumar el segundo triunfo para el equipo Sky un equipo Sky que con el equipo que ha venido claramente aspira al triunfo final muchísimo nivel en esos ocho corredores de Sky y esa es la clasificación provisional con Bouter Puls casi 15 segundos mejor que Luis León Sánchez tercero Basil Quirienca cuarto Diego Rosa quinto Jesús Serrada sexto Campenaes Bob Jungels Leopold Koenig Reto Hollenstein el corredor suizo de Liam Cycling y ahí en esa décima plaza Imanol Erwiti solo 5 corredores por debajo de los 23 minutos aquí llega Gaetanvil el corredor belga del Wonti son noticias de Borut Bozic no sabemos si ha entrado mientras nos ofrecían la clasificación provisional de esta primera etapa o ha sido doblado por Gaetanvil que salía un minuto más tarde que Borut Bozic Borut Bozic el corredor de Kofidis al que ha llegado esta temporada procedente de Astana que no gana desde la quinta etapa de la vuelta suiza de 2011 Gaetanvil 23-21 un buen tiempo para él de momento vigésimo segundo aunque lejos del mejor pues aquí está efectivamente Borut Bozic doblado por Gaetanvil y ya solo faltará después de Borut Bozic Antonio Parinello el corredor del equipo D'Amico Botequia pero aquí el trabajo de Borut Bozic va a ser sobre todo trabajar para su jefe para Nacer Buaní colaborando en esas llegadas donde seguramente él debería ser el penúltimo lanzador justo antes de que Julien Simón intentara dejar a Buaní en la mejor disposición para esas llegadas al sprint que serían si escapadas no lo impiden en la etapa del próximo viernes la tercera entre Sagunto y Alcira de 173 kilómetros con un único puerto aunque eso sí va a ser de salida un puerto de tercera categoría el alto del Urunet y después en la última jornada la más corta dejando aparte por supuesto esta contrarreloj la del próximo domingo con principio y final en la ciudad de Valencia 120 kilómetros últimos kilómetros absolutamente llanos y van a tener que de nuevo superar ese alto del Urunet de tercera categoría más o menos lo coronarán justo en el Ecuador en el centro de esa quinta y última jornadas todas acaban a primera hora de la tarde excepto la del próximo domingo cuya llegada está prevista para las doce y media del mediodía pues esta contrarreloj entre Benicassim y Oropesa del Mar a puntito de concluir con la llegada de Antonio Parrinelli este corredor italiano de 27 años ninguna victoria como corredor profesional fue solo por ejemplo el 70 en la contrarreloj de la vuelta a Eslovenia del pasado año sobre 8 kilómetros 800 metros el 113 en la contrarreloj de 23 kilómetros de la vuelta a Colombia excorredor del Androni Giocattoli que debuta esta temporada luciendo los colores de este su nuevo equipo del D'Amico Bottequia también conocido como Área Cero en torno a los 25 35 segundos va a quedar muy allá ahí vemos esa posición 131 para David Velda el hijo de Vicente Velda el que ganó la vuelta a Valencia del año 1979 25 34 el tiempo del último en cruzar la línea de meta Antonio Parrinelli pues ya está todo escrito y sentenciado el primer triunfo en la renacida vuelta a la comunidad valenciana para Voter Puls con esos 22 minutos 34 segundos a una velocidad media de 44 kilómetros a la hora en una crono en la que los corredores han sido muy castigados por el viento y una crono muy técnica ha aventajado en 14 segundos a Luis León Sánchez en 20 al campeón del mundo contra el Okvasil Kirienka en 21 a Diego Rosa el segundo corredor del equipo Astana quinto Jesús cerrada sexto Víctor Campenaer séptimo Bob Jungels octavo Leopold Koenig noveno Reto Hollenstein décimo y Manol Erbitti tres Skys entre los diez primeros dos Movistar otros dos Astana y no está ahí entre los primeros pero ha hecho una muy buena crono habiendo sufrido una fuerte caída de la que a priori no se ha resentido durante la contrarreloja hablamos de John Izaguirre al que su compañero Dyer Quintana apuntaba como el líder del equipo Movistar en esta vuelta a la comunidad valenciana dos horas y cuarenta y dos minutos antes que saliera el último Antonio Parrinello tomaba la salida Volter Pulse que tardaba esos 22 minutos 34 segundos ha dado tiempo de ha dado tiempo de ducharse de arreglarse de comer porque seguro que desayunó pronto que hoy madrugó para hacer también el reconocimiento del circuito y Sky que seguramente no sabemos exactamente cómo estará cada corredor pero hubiera pensado en lanzar a Volter Pulse primero por si las condiciones cambiaban y que además sus tiempos fueran una gran referencia para Basil Kirienka esa es la lógica de un planteamiento desde fuera a la hora de la verdad ha hecho tan buena crono con referencias tan buenas para su compañero Basil Kirienka que le ha superado y seguramente esa fuerza del viento es la que habrá hecho variar en su favor la decisión de esta contrarreloj que no era llana ni mucho menos que era muy técnica con un puerto de tercera categoría y era una contrarreloj no tanto para especialistas como si para corredores potentes como Volter Pulse Luis León Sánchez es un punto más especialista en la lucha contra el crono pero no deja de ser también un corredor muy potente y esos dos han sido los dos mejores Pulse 14 segundos mejor que Luis León Sánchez pero lo importante en esta jornada es eso que después de 8 años ha regresado una de las cuantas carreras que desaparecieron con la crisis con la falta de dinero con la falta de sponsors y sin el dinero público que tanto alimentaba muchas carreras en 2008 ganaba Rubén Plaza y la Liga Antino que este año ha cambiado el equipo Lampre para irse a Órica Green Edge ganaba por delante de Manuel Vázquez un corredor que se retiró en 2010 después de correr en Andalucía Cajasur que en esa edición de 2008 ganó Manuel Vázquez la tercera etapa que acababa en Ibi y tercero en el podio de ese 2008 fue Xavi Florencio Alejandro Valverde que ganó la Vuelta a Valencia en dos ocasiones en 2004 y en 2007 en 2007 lo hizo por delante de Tadie Ibaliavec el esloveno tercero fue Fran Eslek y en 2004 había ganado por delante de Toni Coulom el mallorquín y David Blanco el corredor gallego Toni Coulom que después lo acabaría ganando en 2006 en 2005 lo hizo Alessandro Petaki 2003 Dario Frigo en 2002 Alex Zule gente muy importante la que ha conseguido ganar la Vuelta a la Comunidad Valenciana y como decíamos en 1979 la ganaba Vicente Velda y ahora en esta 67 edición en la renacida Vuelta a la Comunidad Valenciana está compitiendo su hijo David Velda un corredor que ha encontrado acomodo en el Team Roth es el equipo suizo de la segunda división continental profesional un equipo que todavía no ha conseguido ninguna victoria en este principio de temporada donde de momento en la máxima categoría el que más triunfos lleva es el Orica Green Edge claramente destacado con los triunfos conseguidos allí en su casa con Caleb Iwan que ganaba ese criterio del Down Under Classic más dos etapas primera y últimas del Tour Down Under y Simon Gerranz que ganaba dos etapas seguidas tercera y cuarta y además se llevaba la general final vamos a ver si Simon Gerranz cambia esa tendencia negativa de 2015 donde acumuló unas cuantas caídas seguidas un año absolutamente aciago para él pues esperemos que las cosas le hayan cambiado y que lo que hoy le ha pasado a Johnny Zagirre tan solo haya sido la mala suerte de una caída Fabio Aru concentrado en ese momento de la salida Basil Kirienka Niki Terpstra y sin noticias de Matías Brantle el austríaco de Ian Cycling un buen kroner del que no hemos sabido absolutamente nada y Pierre Roland el ex corredor de Europe Car ahora en Cannondale sin duda un buen refuerzo Pierre Roland que por ejemplo entre sus hitos está haber ganado dos etapas del Tour de Francia ganaba la etapa de Alpe d'Huez del Tour de 2011 y la etapa que acababa en la Tuxui en el Tour del año siguiente en 2012 dos grandes triunfos para Pierre Roland que vamos a ver de que es capaz el ex corredor de Europe Car ahora en Cannondale Kirienka por debajo de los 23 minutos 22.55 Fabio Aru se fue a los 23 35 justo medio minuto mejor Fabio Aru que Joaquín Rodríguez que vemos aquí en esta parte final de su contrarreloj Joaquín Rodríguez que hacía 24 05 buena crono de Bowman que no llegó a atrapar y a doblar a Joaquín Rodríguez dentro unos poquitos segundos por detrás en un tiempo que no nos sobreimpresionaron pero que debía estar en torno a los 23 minutos 10 segundos veíamos también como iban desapareciendo entre esos nombres que mejoraban ligeramente el crono de Joaquín Rodríguez a Tom Bonen que estaba por ahí en torno a los 24 minutos de nuevo esos cronos de esta primera etapa con Bouter Pulse al frente Luis León Sánchez segundo Basil Kirienka tercero Diego Rosa cuarto quinto Jesús Serrada sexto Víctor Campenaers del Loto Jumbo séptimo Bob Jungels del Luxemburgués fichado esta temporada por Etics Quick Step octavo Leopold Koenig noveno Reto Hollenstein y décimo Immanuel Erbiti el Navarro Immanuel Erbiti siempre un seguro de vida para su equipo en cualquier terreno Emanuel Erbiti a 30 segundos justos la clasificación por equipos primero el equipo Sky por delante de Movistar y ya tenemos en el podio a Bouter Pulse este corredor de 28 años cumplirá los 29 cuando la temporada ciclista esté acabando allá por el 1 de octubre noveno triunfo como corredor profesional en este caso los que disfrutan de las vacaciones con todos nosotros que ha tenido tiempo de sobras para hacer lo que quisiera entre el momento en el que ha acabado la crono y le ha tocado salir al podio ampliamente representado ahí en el podio la entidad bancaria sponsor principal de esta vuelta a la comunidad valenciana Bouter Pulse que consiguió dos triunfos el pasado año una etapa del Tour de Gran Bretaña y una de Tirreno Adriático un triunfo en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco y era la duda saber si también Bouter Pulse había marcado el mejor tiempo en lo alto del puerto de tercera categoría de esta primera jornada así ha sido el puerto de montaña que estaba justo frente al mirador para él por tanto van a ser los cuatro mayots primeros de esta Vuelta a España que por delegación corresponderán al resto de corredores que le siguen en esa clasificación general para mañana en esa segunda etapa primera en ruta ganador de etapa se ha llevado ahora el mallot de lunares rojos como primer líder de la montaña ahora el mallot blanco es el de la combinada exacto pero antes el blanco de puntos para Bouter Pulse como sucede siempre en estas primeras jornadas especialmente cuando es contrarreloj solo había la duda de si también el de la montaña iba a ser para él o no pero tras la exhibición que ha hecho Bouter Pulse saliendo a podio en este su noveno triunfo como corredor profesional segundo que consigue en España el otro había sido en 2014 ganando la cuarta etapa de la Vuelta a Ciclista al País Vasco con un final en alto en el alto de Arrate ahí al lado de Eibar donde conseguía el triunfo por delante de dos españoles y un segundito de ventaja solo sobre ese par segundo era Alejandro Valverde y tercero Samuel Sánchez en esa cuarta etapa de País Vasco que era el anterior triunfo de Bouter Pulse en España como decimos primer triunfo contrarreloj para él que no es un super especialista es un corredor potente que ha tenido un buen día y seguramente también el mejor momento del día para disputar la crono donde el elemento más importante ha sido el viento que en toda la primera parte le daba a los corredores seguramente por la izquierda tiempo que venía de mar y mallot de la regularidad para Bouter Pulse todo va por orden y después ya solo quedará el mallot amarillo de líder que ese sí es el que va a lucir mañana en esa segunda etapa en la primera en línea entre Castellón y Fredes de 163 kilómetros el control de firmas que arrancará a las 11 menos 10 de la mañana en la calle Columbretas por si alguien quiere acercarse allí una hora de control de firmas hasta las 12 menos 10 la llamada será a las 12 y después de unos cuantos kilómetros de neutralizada por la ciudad de Castellón la salida tendrá lugar a las 12 y cuarto para disputar esos 163 kilómetros llegada prevista a las 4 y cuarto en el horario intermedio previsto que la organización ha calculado que esté en torno a los 41 kilómetros por hora y nosotros aquí en Teledeporte si nada falla estaremos en directo antes que hoy media hora antes a partir de las 2 y media en directo aquí en Teledeporte esa segunda etapa Dario Choni el director del equipo Sky junto con Voter Pulse para recoger otro trofeo más de verdad se me olvidaba a mí decirlo trofeo al mejor equipo de esta primera jornada gracias a Voter Pulse a Basil Kirienka y a Leopold Koenig tres corredores que han hecho una grandísima crono inicial de esta vuelta a Valencia con cinco jornadas variadas dos finales en alto dos etapas que a priori han de llegar al Sprint y no lo impide una escapada terreno variado y sobre todo esperemos que tengan muchas ganas de lucha y de pelea con 25 equipos con 191 corredores de la